Hoy, 19 de enero, San Mario y familia. Fue un comerciante persa que viajó a Roma con su esposa Marta e hijos, Audifax y Ábaco, a venerar las reliquias de San Pedro y San Pablo en los tiempos del emperador Claudio II. Cuando fueron apresados por el emperador y al no hacerlos renegar de su fe, los mandó a matar. Fueron llevados a la vía Cornelia, donde fueron decapitados en el año 270. Se les considera una familia ejemplar católica.